Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En el video hoy quiero hablarles acerca de Bifi Finance Este optimizador de ganancias multicadena Que nos permite navegar a través de 18 blockchains Encontrando los mejores APY Y optimizando al máximo el uso de estas 18 cadenas Para aplicarle el interés compuesto a nuestras inversiones Y que se sigan multiplicando Aquí vamos a poder encontrar información de mucho valor Así que los invito a que se queden hasta el final del video Y antes de meternos a fondo no olviden suscribirse, darle un like Compartir esta información con sus conocidos No les cuesta absolutamente nada Y puede ayudar a que nuestra comunidad siga creciendo Entonces, Bifi Finance no es ninguna parecida en el mercado Si encontramos información dentro de los principales yield farming Encontramos que Bifi Finance ya es un actor protagonista de este mercado Y si vemos el desempeño que ha tenido su token Bifi Como lo vemos acá dentro de CoinMarketCap Es una inversión hasta interesante hasta en el solo token Porque ha tenido un máximo histórico aquí Y el 16 de marzo del 2021 Llegó a tocar los 3.052 dólares En este momento se encuentra en 3.444 dólares O sea que podría ser casi que un 9X Si lo compramos y lo dejamos en una línea de tiempo Recuerden que para nada esto es un consejo de recomendación de inversión La invitación es a que hagan siempre sus propios análisis Solo tomen esta información como educativa e informativa Y ustedes se encargan de hacer sus propios análisis Y tomar sus propias decisiones Entonces, miremos los números Tiene un market cap de 35.528.301 Y el token en este momento se encuentra en 444 dólares Pero lo interesante de Bifi Finance Es que sus servicios Los servicios que ofrece como concentrador y optimizador de ganancias Entonces ya vamos a ver que tiene una guía de documentos muy completa Aquí podemos hacer stake de nuestros tokens O nuestra liquidez Ya sea solas o emparejándolas para hacer pools de liquidez O poniéndolos dentro de piscinas de liquidez Con las cuales podemos hacer staking Ganar, reinvertir Y hacer o aplicar el interés compuesto Del que habla aquí la opción 4 Estas son algunas de las principales bóvedas que encontramos Aquí lo importante es poder determinar Cuáles son los pares de liquidez Que mejor desempeño pueden tener Que menos impermanent loss Nos pueden ocasionar Y que se recuperen muy bien Ante los terremotos criptos A los que hemos venido He estado sometiendo Durante los últimos casi 3 años Entonces Ahí es donde hay que saber escoger muy bien Que sean pares, que sean sismo resistentes Que sean muy fuertes Que se recuperen muy rápido Y que en lo posible Pues no nos permitan caer en el impermanent loss Del que ya hemos visto como funciona Entonces Nada Este es un ecosistema Que tiene 367 millones 640 mil dólares De total valor Del valor total bloqueado En sus En sus piscinas de liquidez Tiene más de 700 volts 18 cadenas Y 2785 Dólares diarios De retorno De inversiones Entonces Son cifras Para nada despreciables Aquí nos muestra Cómo ha venido desempeñándose El token BIFI Del que les hablé hace un momento Con el cual Perdón También pueden Podemos hacer gobernanza A través de este token Y Pues Nada También está la sección de noticias Importante Poderse conectar A esta plataforma De la manera más segura posible Recuerden que Hay que escoger una wallet Segura Que les dé confianza Que sea funcional Que sea hasta Escalable Que ojalá en la misma wallet Les permita conectar Estas 18 Blockchains De las que estamos hablando aquí Para ello Yo estoy utilizando Mi SafePal Que me permite Hacer todo este proceso De una manera segura Y Teniendo el control total De mis claves privadas Y de mi Private Key Entonces Deme en un momento Ya me estoy loggeando Para que podamos acceder A la app Entonces ya estoy loggeado En mi plugin Pero También con mi Billetera de hardware Entrando aquí En el app Podemos ingresar Antes de ir allá Quiero mostrarles El Gitbook Que está Bastante completo Ustedes Lo pueden Acceder Dentro del enlace Que les dejo En la descripción Del video Para que puedan ver Muy bien Cómo funcionan Las bolts Cómo funcionan Las estrategias Cómo podemos Hacer un boosting Para que nuestras Inversiones sean Aún mucho más Rentables Cómo podemos Utilizar Los diferentes Tokens De otros Exchanges Cómo es Trader Joe Y Cómo funciona La infografía Del uso De las bóvedas De los bolts Está todo Muy bien Completo Cómo funciona El SAP Aquí está Que es un intercambio Básicamente Entre otros Exchanges Otros decks Y esta ya Es la La app Aquí nos conectamos Con la wallet Que tengamos Desen cuenta Que tiene Un enlace Directo A SafePal A Wallet Connect A Esta es la Billetera De Cripto Coinbase Entonces Nada Yo me conecto Con mi SafePal De manera segura Y una vez Que ya estoy Conectado Puedo interactuar Con Las diferentes Blockchains O Network Con las que Se puede Uno conectar Acá Si Este es el Dashboard En este momento Para esta cuenta Que tengo Con SafePal No he hecho Ninguna Movimiento Los tengo Con mi Mad Wallet Y Lo que voy a hacer Es pasarlos De mi Mad Wallet A la SafePal Para Tener como Unificado Y concentrado Todos los Escenarios Pero Lo que quiero Mostrarles Hoy Y es Muy importante Es El uso De las Bolts Que nos Van a Permitir Poderle Sacar El máximo Rendimiento A Bifi Finance En este momento Yo les sugiero Que miren La red De Arbitrum Es una red Que se está Moviendo Y está Creciendo A pasos Agigantados Y entonces Aquí lo importante Es poder Hacer Un filtro De cuáles Son las primeras Bolts O las mejores Bolts Con las que Podemos Trabajar Yo estoy Haciendo Una revisión Apoyándome En Daxio Screener Apoyándome En Nanoli Que ya les he Hablado De estos Portales En En el Canal Y Apoyándome De 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 que están con Rapid Ethereum y aquí buscamos a la que les comenté hace un momento que está bastante interesante porque está bien balanceada está enfrentada a una stablecoin y esa stablecoin que es esta en el protocolo de Hermes está ofreciendo un 48% de APY y lo mejor que podemos hacer para validar si es una buena Bolt es verla en la línea del tiempo aquí en el historical rate en el APY podemos ver el comportamiento que ha tenido esta Bolt con un promedio del 55% como lo pueden ver ustedes ha tenido picos de 198 y un mínimo de 50 y algo también pero el promedio está en los 55.17% como lo vemos aquí entonces lo podemos colocar en la temporalidad de un año para ver que tan estable ha sido el promedio de desempeño de esta Bolt y vemos que el promedio es de un 41.27% por eso es que hice este filtrado para ayudarles con el proceso de revisar las diferentes Bolt para que sea mucho más fácil para ustedes revisar la información y tener cómo filtrarla entonces para mí esta es una de las principales Bolt la tengo en mi en mi wallet de la Mat Wallet les voy a comportar entonces para que lo tengamos claro esta este Pool está en la red de Arbitrum y aquí lo está perdón en la cadena de Metis y en la plataforma de Ernest esto es importantísimo que lo tengan claro para saber cómo cómo utilizarla otra Bolt muy buena que estuve revisando que tiene un desempeño formidable en la línea de tiempo de un año es esta de Me BTC contra Rose en Yuzu Swap quiero mostrárselas acá para que ustedes se den cuenta en la red de Emerald en la plataforma de Yuzu Swap la encuentran si este es un sintético de Bitcoin contra Rose que repito ustedes lo pueden ver el desempeño en la línea de tiempo de un día si se ha mantenido estable en un 29% promedio en una semana que esto es lo que realmente nos importa porque que nos sirve un APY de 100 si mañana cabe a 10 entonces lo que nos importa es un buen promedio en la línea de tiempo y vemos como este par se sostiene en un 34% en la temporalidad de un mes veamos que sube a un 37% y en el año que es lo que más nos importa porque estas son inversiones que nos permiten colocarlas y dejarlas en periodos de mediano y largo plazo si este es el tipo de inversiones que uno como inversionista o como inversor puede utilizar como para descansar para no tener que estar estresado desgastándose mirando aquí y allá sino escoger muy bien esta información como para colocarla como si fuera una especie de certificado de término fijo que tiene interés compuesto y que esta plataforma de Bifi Finance que es lo magnífico que nos ofrece que va tomando nuestra utilidad la suma capital y hace interés compuesto por nosotros de manera automática entonces miremos en la temporalidad de un año el desempeño que ha tenido es de un 54% en promedio si ustedes se dan cuenta es una una bolt excelente entonces para que la tengan en cuenta mi BTC contra Rose dentro de la cadena de Emerald y la plataforma de Yuzu Swap otra bolt muy muy buena que estuve revisando y se las comparto aquí ya el filtro que hice de la tarea básicamente esto es lo que les quiero compartir en el video la tarea que hice de estar revisando es esta bolt de Tether contra Ethereum dentro de Yuzu Swap que la encontramos en Sushi perdón en Sushi aquí antes de que se me pase esta Tricrypto también es muy buena pero hay que tener en cuenta en que red Tricrypto es excelente pero en la red de Phantom entonces por ejemplo si buscamos aquí Tricrypto Tricrypto nos la van a ofrecer en diferentes cadenas si en diferentes plataformas pero en la que le vi mucho más potencial fue en la red de Phantom que es esta si si en la cadena de Phantom en la plataforma de KURB miren como se comporta bien este Tricrypto que básicamente es Tether Ethereum y Bitcoin si estas son monedas Blue Chip Blue Chip que nos dan una garantía enorme en esta Bolt y si la miramos en la línea de tiempo en un mes el promedio es de un 16.33% si la vemos en la temporalidad de un año aquí vemos como ha mantenido una regularidad del 22% se dan cuenta como es una inversión bastante estable segura y eficiente entonces esta estos son las las Bolt que quiero compartirles que a las cuales se estaba haciendo un análisis muy fuerte para compartirles a ustedes ya un filtro con el que se puedan poner a revisar a más a fondo la información y sacar sus propias conclusiones para que puedan tomar sus propias inversiones otro otra Bolt muy buena que estuve revisando es Rapid BTC con Ethereum pero también con Ethereum en Rapid Rapid Ethereum que es esta está en la plataforma de Balancer y en la cadena de Arbitrum este GLP ya se los había hablado en un video anterior es una de mis bóvedas o mis Bolts preferidas ha tenido un desempeño impresionante durante los últimos meses aquí vemos que mantiene un promedio de un 23.66% si lo pongo en la temporalidad de un año sube a 26 miren 26.49% se mantiene muy bien muy sólido este este índice este GLP es un índice de las de las monedas más importantes el índice que se sacó en la plataforma de GMX para que lo miren es muy bueno y también está el índice MLP del cual les hablé en el video un video anterior otra plataforma otra muy buena que encontré ya para terminar es esta de la moneda estable de Tangible acuérdense que ya hablé en el canal que es esta están las cuatro monedas estables está USDR Tangible está DAI está USDC y está Tether entonces miren el fenómeno que está ofreciendo un APY del 39.35% digamos que aquí la gran desconocida es Tangible pero ya en el canal les hablé acerca de ella que es una stablecoin respaldada con finca raíz con activos en finca raíz con lingotes de oro con un tipo de bienes de consumo de alta demanda como obras de arte cuadros joyas lingotes de oro todo ese tipo de antigüedades que pueden ser almacenes de valor muy estables y una gran parte está respaldada también por finca raíz entonces esta es una pool que bien vale la pena ahí está en la en la blockchain de Polygon y en la plataforma de KURP entonces la encontramos y miren el desempeño que ha tenido de un 51% en 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 el último los últimos meses si lo vemos en la temporalidad de un mes encontramos que es de un 51.23% por semana ha estado oscilando en un 41% pero aquí lo importante es ver en la línea de tiempo y está recién salida es una es una es un bolt muy bueno para que lo tengamos en cuenta en nuestro análisis a la hora de abrir este tipo de inversiones que pueden ser bastante interesantes para que las tengamos presentes para todos los inversores que quieran tener valga la redundancia inversiones tranquilas reposadas sin angustia sin estrés y que funcionen en piloto automático esta es la mejor manera de hacerlo ahora la gran pregunta ¿cómo hago yo para empezar a usarlas simplemente adicionamos a nuestra wallet la liquidez de las monedas que queremos tener aquí por ejemplo ponemos DAI TANGIBLE USDC y USDT una vez que las tengamos ya fondeadas nuestras carteras le damos clic aquí en adicionar liquidez luego establecemos el máximo que queremos invertir podemos adicionar esa liquidez en cualquiera de las cuatro si usted solo tiene Tether y quiere colocar Tether pues lo coloca aquí le da adicionar liquidez luego depositar y ahí lo va a conectar con la plataforma de CURP en la blockchain de Polygon para que termine de hacer el proceso que realmente no es complicado ya hemos hecho tutoriales o video tutoriales de este tipo de inversiones si quieren que profundice haciendo este paso a paso uno a uno me lo dejan saber en la caja de comentarios y con esto quiero terminar no les quiero extender mucho el contenido para que sea fácil de ver y fácil de consultar les dejo esta inquietud para que la revisen esta bold está genial y está bastante segura está compuesta por estas cuatro stable coins a todos ustedes muchas gracias nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos chau Gracias.